hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a realizar esta suspensión para poner nuestras plantas si el vídeo te gusta y me quieres apoyar suscríbete ponme un like y comparte con tus amigos gracias vamos a necesitar un palo de 22 centímetros y 12 cuerdas de 2 metros con ellas haremos nudos alondra ahora haremos 6 nudos planos seguimos con 5 nudos planos hacemos una varita de nudo festón del medio hacia la izquierda Seguimos con una barrita de nudo festón del medio hacia la derecha. En total hacemos tres nudos festón doble. Hacemos un nudo plano de cada lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos un nudo plano al medio. Y repetimos con una barrita de nudo festón de la izquierda hasta el centro. Haremos la misma cosa del otro lado, de la derecha hacia el centro. ¡Gracias! 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 Cogemos la primera cuerda de la derecha y hacemos una barrita de nudo festón doble. ¡Gracias! 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 Hacemos igual del otro lado. ¡Gracias! De nuevo cogemos la primera cuerda de la derecha y hacemos una barrita de nudo festón pero Luego esta vez vamos hasta el medio. ¡Gracias! Hacemos igual del otro lado. Agarramos las cuatro primeras cuerdas de la izquierda y hacemos un nudo plano. Haremos igual del lado derecho. ¡Gracias! Después del nudo plano cogemos la primera cuerda y haremos una barrita de nudo festón en diagonal de la derecha hacia el centro. ¡Gracias! 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 Haremos igual del otro lado. Cogemos la primera cuerda de la izquierda después del nudo plano y haremos una barrita de nudo festón en diagonal hasta el centro. Cogemos las dos primeras cuerdas de la derecha y de la izquierda, medimos 20 centímetros y hacemos un nudo plano. ¡Gracias! ¡Gracias! Con las dos siguientes cuerdas de la izquierda y las que ya tenemos, hacemos un nudo plano. Haremos igual del otro lado. Cogemos las dos siguientes de la derecha más las dos del nudo plano y hacemos un nudo plano. Haremos igual del otro lado. 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 plano cogemos las dos siguientes de la derecha y hacemos un nudo plano con las cuerdas que nos quedan hacia atrás la ponemos delante y hacemos el mismo dibujo eso será la parte de atrás y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez que hemos terminado el mismo dibujo lo pasamos hacia atrás Para cerrar los lados haremos un nudo plano Gracias por ver el video Haremos también dos nudos planos al mismo nivel que los que hemos hecho Gracias por ver el video Damos la vuelta al trabajo y hacemos la misma cosa del otro lado Gracias por ver el video Hacemos de nuevo un nudo plano y haremos la misma cosa del otro lado Gracias por ver el video Ahora con una cuerda de 80 cm hacemos un nudo deslizado Gracias por ver el video Y pondremos una bonita planta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que el video Espero que el video os gustó Así lo tenéis con esta plantita Esta suculenta Pero podéis poner otra planta Como esta por ejemplo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Feliz un momentito conmigo! Hasta luego Chao ¡Gracias!